y vamos a presentarla. Cuando hablamos de proteger el vehículo, siempre es muy importante tomar en consideración cuatro puntos trascendentales para la misma protección. El primero será colocar nuestra calcomanía, nuestra calcomanía de prosperidad, pero hay que buscar la parte derecha de la cajuela al exterior para colocarla. Recuerda que de acuerdo a la sintonía que tenga tu cajuela, vamos a buscar una zona discreta en la cual pueda llamar lo menos posible la atención, pero que de alguna manera no esté tan abajo ni tan arriba, porque de la siguiente forma no va a ejecutar bien. Si la coloco aquí en la defensa, sería una situación que atrae en lugar de alejar las posibilidades de chocar. Si la pongo demasiado alta, entonces realmente estoy disminuyendo muchísimo la protección del vehículo. Entonces buscaríamos una zona central aproximadamente aquí y la colocaríamos. Es muy sencillo colocarla. Busca el lugar donde quieres ponerla y adhiérela y con ayuda de tus dedos vas creando una especie de fricción para que esta calcomanía quede perfectamente integrada. Esta sería la primera parte de lo que son las cuatro protecciones del vehículo. La segunda parte tiene que ver con pegar nuestro tetragramatón. La energía del tetragramatón es un protector sumamente importante y lo vamos a colocar exactamente en la zona del agua entera o cajuelita interior. En esta parte vamos a poder poner una energía de protección que va a irradiar hacia todo el vehículo de tal forma que si tuvieses algún accidente, algún percance, el mismo no lastime a la gente que va en el interior y siempre resulten las cosas a tu favor. La vas a colocar viendo la punta hacia arriba y en un lugar que sea discreto y no se vea en la guantera. Otra cosa que también tenemos que contemplar como tercera protección es el llavero de ojitos. Este fabuloso llavero de ojitos lo único que tienes que hacer es insertarlo en el llavero de tus llaves propiamente del carro y lo único que vas a notar es que cada vez que te encuentres en riesgo de tener algún tipo de percanso o accidente, el llavero te va a avisar porque se va a caer inexplicablemente cada uno de los cubitos de los diferentes colores del vidrio soplado en forma de ojitos que tiene. Y por último tendremos nuestro ojito de protección que va a ir en una zona cercana al volante, puede ser en una de las cajuelas centrales que tiene o también lo podrías colocar muy cerca de donde está el cenicero. Ahí lo puedes tener, este ojito es fabuloso para protección y además cuando se rompe o se extravía te avisa de que el coche está en una situación de peligro y entonces deberás de tomar tus precauciones. Recuerda que lo mejor que podemos hacer es traer bien protegido nuestro vehículo y también consultar los colores que son vulnerables de acuerdo al año que estamos viviendo. En estas recetas mágicas vamos a hablar de la poción que corresponde al signo de Aries, Leo y Sagitario. Estos son los signos de fuego. Estos signos de fuego tienen una característica especial, son temperamentales y son absoluta y totalmente efusivos, intensos. Ellos suelen tener una energía muy fuerte y bueno, en esta receta vamos a necesitar, así como la típica receta de cocina de la abuelita, vamos a necesitar ciertos materiales. Dentro de los materiales que vamos a estar requiriendo, bueno, se encuentra uno que es súper importante y es un frasco de vidrio pequeño. Un frasco de vidrio pequeño que si tienes una tapa de corcho, pues sería genial como el que te estoy mostrando en la imagen, pero si no tienes una tapa de corcho, lo puedes hacer con un frasco que selle perfectamente bien la tapa. Sí es importante que sea pequeño, pero que sea de vidrio. Por ejemplo, Zajara, ¿cuál se te ocurre que nos puede servir? Hay unos que vienen integrados con su tapita y que sella herméticamente, o también pudiera ser uno de estos que reciclamos del café o de la mayonesa. O sea, pero tiene que ser pequeño. No vayas a poner uno de dos litros porque realmente es muy poquito lo que vamos a necesitar. También vamos a requerir los pétalos de 12 rosas rojas. No importa si los pétalos están en buenas condiciones. De hecho, yo te recomendaría que vayas a cualquier florería y ves que ahí despelucan las flores, les quitan los que ya están doblados o lastimados de alguna manera. Esos no sirven, no te preocupes si están doblados o lastimados, nada más fíjate que no estén sucios. Los puedes lavar antes y vamos a requerir los pétalos de 12 rosas rojas. También vamos a necesitar 99 hojas de albahaca fresca. 99 hojas de albahaca fresca. Esto quiere decir que te vas al súper o te vas al mercado y le cortas 99 hojitas a un ramo de albahaca. Normalmente los ramos de albahaca son pequeños, pero yo creo que sí nos alcanza como para 99, ¿verdad? Así es. Tienen que ser frescas, Sahara. No vayas a agarrar de las que ya están secas. Ok. Porque necesitamos ese aroma perfumador. Ahora, si tienes una matita de albahaca, pues mucho mejor. O si conoces algún italiano, pues además tienes un vecino italiano. Puedo hacer el esfuerzo. Le puedes pedir que te regale algunas de sus hojitas de albahaca. También vamos a necesitar una esencia de dicha. En el caso de los signos de fuego, vamos a necesitar una esencia de dicha. Y vamos a requerir del alcohol necesario. El alcohol, vamos a utilizar el alcohol tradicional. Ese alcohol de 96 grados, el que no te puedes tomar, Sahara. No, no, no. Ni whisky, ni coñac, ni nada de eso. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mezclar todos los ingredientes en una luna llena en Pisces. Esta será... Aquí, fíjate, aquí me fui con la finta. No es el 26 de noviembre. Perdón. Pido una disculpa pública porque lo hice y me fui con la finta. No es el 26 de noviembre. Noviembre es, están invertidas, de hecho, es el 26 de agosto. ¿Y por qué me confundí con noviembre? Por lo siguiente, porque debes dejar macerar tres lunas más para poder utilizarlo. Y esto sería hasta el 23 de noviembre. Ahí vino la confusión. Fue un error mío, pero ya lo vamos a corregir. Entonces, la luna en Pisces es este próximo 26 de agosto, que es el próximo domingo. Y ahí vamos a dejar macerar tres ciclos lunares, Sahara. Ok. O sea que esta poción la vamos a poder utilizar hasta el 23 de noviembre. Pero agárrate, porque esto ya nos va a agarrar para fin de año. Uy. Y va a ser así intenso. ¿Para qué nos va a servir esta poción de amor? Pues para ligar, para reafirmar las situaciones sentimentales que ya tenemos, para sentirnos más seguros. Y bueno, al término de este tiempo vas a usar solamente nueve gotas diario en el cuerpo. No vayas a abusar de esto, Sahara, porque no se trata de que ande una fila de galanes atrás de ti y no te dejen ni trabajar. Esta es la que corresponde a Aries, Leo y Sagitario. Pero tengo otra para Tauro, Virgo y Capricornio. Estos son los signos de tierra. Fíjate muy bien cómo cambian los ingredientes, porque cada ingrediente es un poco diferente porque los signos son distintos. En este caso, cuando hablamos de Tauro, de Virgo y de Capricornio, volvemos a hablar de un frasco pequeño de vidrio, pero en esta ocasión estamos hablando de los pétalos de doce rosas blancas. Ok. En esta ocasión son doce rosas blancas y vamos a utilizar noventa y nueve hojitas de romero fresco. Fíjate qué diferente. ¿Por qué? Porque el temperamento de Tauro, Virgo y Capricornio es distinto. Vamos a utilizar una esencia de armonía y vamos a utilizar alcohol necesario. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a mezclar todos los ingredientes en una llena en Pisces, que te recuerdo que es el 23, perdón, el 26, el 26 de agosto y no de noviembre, que ahí hubo un error. Dios mío, lo voy a tener que repetir cuatro veces en las cuatro plecas. Entonces, lo vas a dejar macerar por tres lunas llenas para poder utilizarlo a partir de cuándo? Del 23 de noviembre, que es la luna llena. Y, bueno, al término de esto, vas a poder usar nueve gotas diario. Pero también tenemos otra con otros ingredientes para los signos de aire. Donde está Géminis, está también ahí Acuario y Libra. Géminis, Libra y Acuario. Géminis, Libra y Acuario son energías muy volátiles porque son muy mentales. Son energías de aire y estos corresponden a otro tipo de vibraciones que van muy de la mano con las vibraciones de los signos de fuego. Se parecen a algunos de los materiales, pero no todos son iguales. Entonces, en este caso, volvemos a necesitar el frasco de vidrio pequeño. Vamos a utilizar nuevamente pétalos de rosas rojas. Vamos a utilizar noventa y nueve hojas de hierbabuena. Frescas, por favor, frescas, así recién salidas del súper. O bueno, si tienes una matita de hierbabuena, qué mejor. Sería mil veces mejor. Una esencia, en este caso utilizaríamos una esencia de contacto y el alcohol necesario. Volvemos a repetir el mismo procedimiento. Mezclamos todos los ingredientes en la luna llena de empisis, que será el próximo domingo 26 de agosto. Nuevamente, repito, no de noviembre. Y luego dejamos macerar por tres lunas llenas más, que es hasta el 23 de noviembre, que es la otra luna que nos interesa. Y entonces, al término de este tiempo, usamos nueve gotas diariamente en el cuerpo. Y nos vamos con la posición que corresponde a los signos que tienen la energía de agua. Estos son cáncer, piscis y escorpión. Cáncer, piscis y escorpión corresponden en una compatibilidad con los signos de tierra. Por eso, por eso vamos a ver que volvemos a utilizar un frasco de vidrio pequeño y, en este caso, volvemos a utilizar rosas de color blanco, los pétalos de 12 rosas de color blanco. Y vamos a utilizar, en este caso, 99 hojas de una planta que se llama salvia. Es poco común la salvia. ¿Se utiliza para la comida italiana, las comidas, Sahara? Sí, seguramente. Es muy curiosa esta salvia porque es una hojita, que la puedes encontrar en el súper, en el área de las hierbas, es como si fuera de terciopelo. Se vea terciopelada cuando está fresca. Ahí la ves en las hierbas, que luego dices, ¿y esto como para qué será? Bueno, pues la salvia es súper positiva para los signos de agua porque es una especie muy brujeril, más que las demás. Y entonces necesitamos aquí una esencia de ilán-ilán. ¿Qué es el ilán-ilán? Tú sí lo sabes, Saja. Sí, así es. Es una flor que es bastante perfumada y obviamente su nombre exótico se lo debe a que es oriental. Así es. ¿Y para qué no sirve? Pues para cuestiones de atracción es una flor afrodisiaca. Uy. Súper intensa, como son los signos de agua. Y finalmente necesitamos el alcohol necesario. Le vuelvo a repetir el procedimiento. Tenemos que mezclar todos los ingredientes en luna llena, en Pisces. O sea que si usted hace esa receta hoy, no sirve. Si la hace mañana, solo que la haga mañana por la noche, la madrugada del domingo, o a lo largo de todo el domingo. Si la hace lunes, ya no sirve. ¿Ok? Ok. Y la vamos a guardar en un frasco bien, bien hermético. Lo vamos a cerrar muy bien. Lo vamos a dejar macerar. ¿Qué es dejar macerar, Sahara? Para aquella persona que tenga duda. Pues literal que se quede así en el remojo, que se quede bien tapado. Pero no el frasco, sino el contenido. No, el contenido. Entonces que todo esto se vaya, pues, como soltando los juguitos. Así es. De esa manera, va a reposar hasta el día 23 de noviembre. Y al término de este tiempo, vamos a usar nueve gotas diariamente. ¿Tiene que ser en un espacio oscuro, como en otras ocasiones? Podría ser. Lo mejor para cuando vas a macerar, es en un espacio oscuro o más fácil. Fórralo con papel periódico. Ok. Por ejemplo, forrarlo en el papel periódico y guardarlo en la alacena. Nada más etiquétalo, por favor. Etiquetar no es poner un hashtag o algo así. Ponle la leyenda con un plumón. No tocar o guárdalo. También lo puedes guardar en el closet. También lo podrías guardar, pues, en el bolsillo de un pantalón que no te quede, porque sabes que no lo vas a usar. Por ejemplo, ese pantalón talla 5 que tienes guardado en el closet, ahora que eres talla 13, yo sé que algún día te lo vas a volver a poner, pero mientras tanto nos puede servir para que en su bolsillo más haremos esto. Y en el bolsillo del abrigo. Sí, bueno, el abrigo lo usamos dos días al año. Sí. Entonces sería una perfecta idea. Ahí están las recetas acerca de estas pociones. Vamos a corregir esto de la fecha antes de subirlo a las redes sociales para que puedan ustedes tenerlos de la manera habitual, porque si no, uy, me van a comer viva, me van a empezar, en lugar de concentrarse en la receta, me van a empezar a decir, a ver, explícame, ¿cómo lo hago el 26 de noviembre y luego el 23 de noviembre lo tengo? Es un año, no son tres lunas, es un año. No, yo me confundí. Recuerda que es el 26 de agosto y se deja meserando tres lunas, o sea, tres ciclos de 28 días y va a llegar hasta lo que es la energía de la luna llena de noviembre, que es el 23, el 23 de noviembre. Entonces, de esta manera va a ser súper práctico. Y bueno... ¡Gracias!